vamos a hacer un breve repaso sobre la teoría del color también vamos a ver los colores complementarios venga vamos a ir de acuerdo aquí tenemos lo que es la foto al lado tenemos el cuadro hemos dicho ya empezando la primera mancha y todavía con unas veladuras en disposición de grisalla las veladuras marrones y aquí ya hemos empezado con este color manchar por encima son esto es acrílico y con el acrílico lo que hago yo es realmente manchas aproximativas luego con el óleo paso al óleo y luego con el óleo lo que hago es ser un poco más refinado a la hora de sacar el realismo bueno nos centramos tenemos en la paleta los colores primarios pues nada tenemos el magenta el azul el amarillo amarillo primario azul primario y magenta a partir de aquí nacen los secundarios vamos a ponerlos bueno pues ya tenemos los colores secundarios cuáles son pues la mezcla de amarillo con azul sale verde que verde pues el verde permanente mezcla de amarillo con magenta naranja permanente mezcla del violeta del magenta con el azul sale violeta permanente también y cerramos nuestro círculo creando una estrella este es el negro y este es el blanco esos son imprescindibles de acuerdo pues vamos a aprender cómo se utilizan estos colores para cualquier mezcla vamos al cuadro y queremos sacar pues por ejemplo estos verdes de aquí quizá cogemos un poco de verde ponemos aquí por supuesto lleva algo de blanco bastante más ya tenemos el verde clarito vamos a esta parte y creo que lleva un poquito de negro vale sin pasarnos aquí tenemos aquí tenemos el color hasta aquí todo muy bien supongo que todo esto ya lo sabréis ya sabéis que en mi curso todo esto lo desarrollo un poco más pero bueno aquí lo vamos a ver por encima si tenemos ya el verde con un poco de blanco un poquito de negro que le falta el complementario cuál es el complementario del verde el magenta así que debemos ponerle a ese verde de forma obligada y digo obligada porque si es el color complementario debe estar siempre en todas las mezclas fijaros que la diferencia de este es mucho más luminoso este verde que este no lo hemos conseguido por medio del negro lo hemos conseguido por medio del magenta que es el complementario del verde ahora cuando ya tengo esto me voy al cuadro y lo coloco a ver de acuerdo así deberíamos ir trabajando de esa forma vale lo único que quiero deciros es que para terminar esta breve teoría del color es que si nosotros no sé me da igual vamos a coger otro pincel para que no se ensucie los colores un poco de agua vale si nosotros tenemos un magenta vale ponemos un magenta tenemos que hacernos siempre tres preguntas las tres preguntas son las más importantes para hacer cualquier color lo primero qué color estamos viendo pues estamos viendo quizá no sé un naranja por ejemplo segundo qué cantidad de negro tiene y qué cantidad de blanco tiene ese naranja o sea más oscuro que vaya hacia el negro o puede ser más claro que vaya hacia el blanco y la tercera pregunta qué intensidad tiene ese color la intensidad del color se anula por medio de cuál del complementario así que si tenemos un magenta mezclado por ejemplo con un poco de blanco y yo estoy de acuerdo que quiero este color para cualquier cosa pues imaginaros que lo necesito siempre aunque no lo veáis tenéis que obligaros a poner el complementario que es el que está enfrente enfrentado por lo tanto un poquito de verde llevará esta mezcla y le restamos siempre un poquito de luminosidad para eso hablan los complementarios para restar la luminosidad al color el color ya de por sí cuando lo compramos es muy puro tienen cantidades muy puras con una pigmentación muy alta qué pasa que nosotros no queremos tanta luminosidad dentro del color por lo tanto la restamos por medio del complementario lo mismo puedo hacer por ejemplo con un con un morado dentro de estos colores dentro de todos estos puedo jugar de esta forma tengo un morado de acuerdo un morado este morado quiero que sea un poco más oscuro pues le meto un poquito de negro ya tengo un morado oscuro pero lo veo demasiado intenso vamos a quitarle intensidad con cuál con el que tiene enfrente que es el amarillo esto es obligado siempre debe participar el complementario en todas las mezclas sobre todo para realizar el realismo cuando hablemos de realismo estamos hablando de todo esto así que tenemos el morado de antes pero rebajado con un poco del complementario que es el amarillo y vemos la diferencia entonces siempre yo quiero un azul cojo el azul vale de acuerdo pues cojo el azul venga un poco si este color vale ya tengo este color que es el azul ahora que cantidad de azul quiero o de mira está saliendo un morado también pero voy a darle caña vale ya tengo el azul que cantidad de azul quiero pues más claro más oscuro pues cojo un poco de blanco porque en este caso quiero un azul claro tercera pregunta que grado de intensidad quiero que tenga este azul pues el que está enfrentado que es el naranja cojo un poquito de naranja y se lo pongo naranja no debe verse demasiado solamente debe participar pero no debe tampoco anular el color azul si se anula porque se agrisalla volvemos al azul y le damos más caña volvemos antes pero siempre va a ir tocado con un poco de naranja cuanto naranja por ser suficiente para que el azul siga siendo azul no que pase a un gris ni nada raro vale lo puedo abrir con un poco de blanco porque lo quiero un poco más claro y así 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 se van haciendo los colores en la paleta que luego dispondremos de ellos para pasarlos al cuadro de acuerdo que pasa si cogemos para terminar rápidamente que pasa si cogemos los colores complementarios y los mezclamos entre sí es decir cojo voy a coger otro pincel voy al violeta y nada más que violeta con un poco de amarillo me sale un marrón los tres marrones que hay en la mezcla de los tres colores complementarios este sería uno por ejemplo me voy a otra mezcla vamos a hacerlo verde magenta dos colores totalmente opuestos complementarios cojo el verde cojo el magenta lo mezclo y ya tengo aquí otro marrón distinto a este más rojizo este y por último el último marrón que nos queda pues vamos a enfrentar el azul con el naranja puesto que es su complementario lo mezclamos y vemos que nos sale el tercer marrón tenemos primer marrón segundo marrón y el tercer marrón vale esto que he explicado lo vamos a ver ahora representado en el cuadro puesto que me vais a ver hacer la primera mancha vais a ir viendo como he utilizado lo que acabo de explicar llevándolo a la práctica en el cuadro vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá Gracias.